hola a todos qué tal bueno pues es domingo día 12 de mayo y son las 10 y 4 minutos vamos a ver qué hacemos hoy por aquí he cogido este bueno mirar estoy en el porche de mi casa está cerrado pero tengo la puerta abierta a la calle que están rolo entrando y saliendo no no creo que se llegue a apreciar porque luego muchas cosas de las que yo digo cuando grabo bordas conmigo luego no se oyen estoy oyendo palomas mirlos bueno ahora el chatarrero mi perro ladrando pero no se oye bueno esperar un momento que pase el chatarrero aparte del chatarrero no se oye hacer a ser humano a nadie mis hijas y mi marido se han ido a móstoles con mi hermano que mi marido queda de vez en cuando bueno los fines de semana para para correr con él y se han ido ellas también para dar un paseo así que estoy solita y me he levantado ya tengo prácticamente todo hecho he puesto al ambrosio como nosotros le llamamos al robo de aspirador y está ahí haciendo el trabajito y he recogido todo qué maravilla estoy en una posición un tanto extraña creo que voy a cambiar y voy a ponerme para que no veáis tanto mi mano aunque sinceramente si yo cuando cuando a mí los bordas conmigo me gusta escucharlos más que verlos pero bueno por si acaso alguien le da por os para un momento y os pongo desde el otro lado bueno pues tampoco he podido hacer mucho no pasa nada yo creo que ahí está bien no hay mal bueno he pensado cual cojo cual cojo y para bordar pero luego lo pensáis porque me complico tanto hay que simplificar más en la vida vamos a ver pues si aquí tengo un bloque que no tengo que estar mirando pues cojete este vamos a ver que si me cojo el otro que tengo que tener la tablet que si no sé cuánto hay que ahora me toca una zona complicada chica cojete este si yo cuando a ver si hay gente como yo y cuando veo lo borda conmigo me preguntas a lo de ha visto un borde conmigo si de no sé quién y que estaba abordando pues mira no lo sé pero me ha dicho esto esto y esto ya está no pasa nada pasa nada que nos complicamos mucho en la vida hay que simplificar hay que simplificar bueno pues nada yo no estoy en una postura muy cómoda tengo que decirlo estoy aquí como tenemos en el porche un sofá y estoy como en la punta del sofá sentada y hecha para la cosa que no no sé lo que aguanta de así por lo menos tengo luz natural que está lleno de ventanales el porche y me entra luz natural de qué os voy a hablar bueno pues es que hace mucho que no me paso por aquí este mes no voy a quería haber hecho el vídeo de avances pero sólo ha avanzado en cinco labores digo a lo mejor o se hace muy corto o se hace de oa yo me espero a al mes que viene pero que estaba pensando que claro llevo cinco labores fijas porque llevo esta la bota de navidad o sea esta una la bota de navidad llevo la casa victoriana llevo la chica haciendo yoga que yo la llamo la namaste que ya son tres llevo el tigre cuatro bueno sólo llevo cuatro no se me olvidará ninguna no cuatro pero quería también hacer todos los meses el harry potter entonces digo joder si es que si al final si este mes me pongo con esas y no tengo tiempo al final voy a llevar las mismas cinco pero más avanzadas no sé no sé qué haré quiero retomar el así no puedo estar tengo que cambiarme yo creo porque es que así me duele la espalda si no puedo estar pues tengo que retomar vamos quiero retomar el el jeven el jeven que estoy haciendo tan bonito que me traía un poco por la calle la amargura y lo dejé pero lo voy a retomar voy a empezar dos jeven más bueno de uno ya le habréis visto en el vídeo de mar mar de tiempo entre cruces sabía se compró en una en un día de una tarde loca se compró un jeven precioso precioso ahora no me acuerdo cómo se llama happy villas o happy algo bueno si veis en su vídeo lo lo enseña es precioso y se me antojó entonces pero ese va va un poco lento porque tengo que pedir los colores porque estoy pensando si hacer el regular o el mini no sé no sé tengo dudas tengo dudas qué bonito de verdad los sonidos de la naturaleza es que me privan y nada no sé pero luego tengo yo otro que ya estoy hablando con el vendedor para los para los hilos y bueno pues eso es en cuanto me lleguen los hilos pues organizaré y me pondré a me pondré a hacerlo yo creo que sí y qué más qué más qué más pues eso que quiero empezar es si quiero empezar un kit de lucas que lo enseñe y no lo empezado y ya le tengo en xsd y digo ya no tienes excusa y pues eso quiero empezar mucho y yo estaba ahí un poco agobiada digo es que llevo mucho empezado pero mirar cuando he visto el vídeo bueno los tres vídeos de maría de punto luneta me río porque es que me parecieron súper graciosos perdóname maría te lo puse en un en un comentario que porque tiene 46 labores empezadas pero pero es que se trata de disfrutar en la vida no estar pendiente de lo que hace el vecino ni quien tiene más quien tiene menos y una gorda ahí yo me estoy dando cuenta cada vez me importa menos pero me doy cuenta de la gente lo que sufre por lo que hacen los demás de verdad con lo que sencillo ya tenemos nuestros propios sufrimientos para tener que estar pendientes de los sufrimientos de los demás yo es que no entiendo si es que se levanta la gente por la mañana la gente me refiero a algunas personas no todas si no sería un caos esto algunas personas yo creo que se levantan por la mañana pensando quiero dirigir el mundo o algo así porque no sé por qué afán que si esto les parece mal que si lo otro que porque no terminas algo antes de empezar que yo he visto comentarios no me refiero a mí porque yo por suerte tengo pocos comentarios desagradables tengo alguno que otro no creáis que no pero suelo comentarlas porque así me desahogo y a lo mejor luego lo bloqueo pero en el momento me es como que me me da paz el comentarlas y hay veces que directamente elimino el bloqueo y ya está yo no tengo necesidad de tener gente en mi vida que ande con tonterías ya no ya no ya no ya a lo mejor en el pasado hubiera aguantado algo más pero ahora ya ahora no me apetece aguantar tonterías de nadie tengo yo gente tan maravillosa de la que estoy rodeada que no 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 me apetece rodearme de tontería y estupidez no así que pero que me hace gracia que si esto tal que si di esto mejor que si yo pero vamos a ver yo ya no me apetece a mi vida o no me despอ maintenance o no me apetece horen Guys yo ya creo que tengo una edad para saber yo puedo pedir opinión y decir que os gusta más haría la tela gris o tal Es que no me decido ¿Qué os gusta? No sé qué no sé cuánto Me podéis ayudar con decisiones De esas propias de la vida Pero si yo tengo 25 empezados Y quiero empezar otro ¿Quién eres tú para decirme Que yo tengo que terminar algo para empezar? Olga, tú haz en tu vida lo que tú quieras Déjame a mí con la mía, ¿no? Es que yo lo que tengo claro es una cosa Que los que yo no termine en esta vida Seguramente no los termine nadie Porque a mis hijas ni les gusta el punto de cruz Pues bueno, pues luego Es que a mí me dará igual lo que hagan ¿Me entendéis? Es que nos preocupamos con unas cosas tan absurdas Pues mirad Es que a lo mejor yo disfruto más con el proceso Con el proceso en sí Que con la terminación Cada una disfruta Que me gusta terminar, pues por supuesto Pero que no es una cosa que yo diga Ay, tengo que terminar este No, no, sí que es cierto Que hay labores que llevan muchos años Y que ya pues se hacen un poco cansinas Porque Te gustan mucho Pero dices, joe, quiero verlo ya Quieres renovar Eso, bueno, vale Pero que cada uno que haga lo que quiera Como si te tiene Tienes que tirar 20 años con la misma labor Quienes somos de verdad Para meternos en estos jardines Así que pues eso Ahí tengo que deciros Mirad Yo no soy de hacer deporte ¿Y qué pasa? Que, bueno, no soy de hacer deporte Porque es que en realidad es que no me gusta mucho Lo único que veo de deporte Es la Fórmula 1 Porque me tiene totalmente enganchada De verdad La vemos mi marido y yo Desde hace ya, pues 10 años o por ahí Y es que a mí me encanta No sé por qué Pero me encanta Bueno, el caso Que, claro, yo he cambiado de trabajo Hace tres años Y yo era un trabajo Súper movido De pie Para un lado Descargando cosas de camiones O sea, porque Yo trabajaba en tienda En un parque temático Pero cuando venían Pues los pedidos Que si tazas peluches Eso hay que descargarlo Colocarlo Bueno, en fin Pues cogiendo peso Tal Y claro, ¿qué pasa? Que ahora estoy Que trabajo De interina En una consejería El trabajo Pues imaginaros Sedentario total Luego Vino Justo un año Antes de que yo Cambiara de trabajo Vino la pandemia La menopausia Fue todo un cúmulo De circunstancias Que me hicieron coger Unos cuantos kilos Esperad Un momento Que voy a ver Si cambio la ubicación Me estoy rompiendo La espalda Bueno Pues ya me he puesto Más cómoda A ver si así Me seguís viendo Seguramente Que estéis viendo Mi mano en medio Pero bueno Que ya más No puedo hacer Bueno Pues el caso Que os estaba diciendo Que pues cogí Unos cuantos kilos Bastantes Y claro Luego Prepárate oposición Deja de trabajar O sea Deja de trabajar No Trabajas por la mañana Sentada Por la tarde Sentada Estudiando Pues imaginaros ¿No? Así que pues nada Empecé a andar No era cuestión No era cuestión de ponerme A régimen Porque lo que necesita Mi cuerpo Es moverse Y bueno Pues bueno Pues si andando Por las mañanas Cuando me En el trabajo Nos vamos Casi 40 minutos A andar A veces una hora Vale Pero hay veces Que no puedes ir Es pleno invierno Está lloviendo Bueno Pues el caso Que Estando un día En la peluquería Pues me dijo Con mi peluquera Se había apuntado A un gimnasio En Illescas Que me pilla Súper cerquita 10 minutitos Y Que estaba muy contenta Y no sé si lo conoceréis Son unos gimnasios Una franquicia Se llaman Curves Y son solo para mujeres ¿Por qué son solo para mujeres? Porque las máquinas Que tienen Son hidráulicas Y están preparadas Y diseñadas Para Pues para el cuerpo De la mujer Y Lo que más me gustó Es que en 30 minutos Tú haces tu rutina Y claro Yo decía Es que esto no No va a tener ningún resultado Es que 30 minutos Es poquísimo Bueno Pues ella me regaló Un Como Como una prueba ¿No? Entonces tú vas Lo pruebas El circuito entero Y ya te cuentan Entonces claro Yo fui Y claro Yo las veía En las máquinas Están las máquinas puestas Son 11 máquinas Puestas así como en círculo Y entre máquina y máquina Hay como una plataforma cuadrada Donde tú Haces cardio Máquinas fuerza Plataforma cardio Entonces claro Yo lo que me faltaba Era Aparte de Seguir con el cardio Era Hacer fuerza Porque Está muy bien Hacer cardio Genial Es maravilloso Pero la fuerza Lo que te hace Que luego las carnes Que sobran Pues que se vayan Ahí Reafirmando Y tonificando Todo Y lo probé Y dije Ostras Ahora entiendo Que sí que funciona Las máquinas Al ser hidráulicas Haces trabajo De Empujar Y de retraer O sea Si tú Con una máquina Levantas las piernas Pues haces el trabajo Levantando Pero es que al bajar También haces el trabajo Es como si dijéramos Ellas te lo explican Que es como si dijéramos Como si hicieras Ejercicio debajo del agua Que el ejercicio debajo del agua Es como el doble Que hacerlo fuera Y bueno Total Que me he apuntado Y entonces me apunté El 2 de abril Pues llevo un mes He perdido peso Peso poquito No llego ni a O sea Peso solo he perdido No llega ni a un kilo Pero es que he perdido 4 centímetros De abdomen 4 de cintura 3 de pecho Y estoy alucinada Y he perdido grasa Que es El 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 objetivo Como ellas dicen Es perder grasa Y quedarte con el índice de grasa Pues ideal para tu cuerpo Así que estoy Muy contenta Muy contenta Ellas te recomiendan 3 días a la semana Pero yo voy 5 Voy De lunes a viernes Y voy justo cuando Cuando salgo del trabajo Me llevo Mi bolsita de deporte Me cambio Y lo hago Y cuando llego a casa Llego ya con el trabajo hecho Y bueno Pues estoy encantada Estoy encantadísima Es como que Que no me cuesta nada Ya he cogido la La rutina Y es como que No No me cuesta nada No me cuesta nada hacerlo Y pues eso Pues Lo estoy disfrutando mucho La verdad Esperad Es que Estoy un poquito así Y pues eso Cada vez me cuesta menos hacerlo Y estoy Pues muy a gusto Y no sé Me está encantando Y pues nada Esa es una de las cosas Que yo Claro digo Cuando empiece a estudiar Porque en septiembre ¿Qué estoy haciendo? A ver ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Por Dios Pues cuando empiece a estudiar En septiembre Pues nada Salré de trabajar Iré al gimnasio Haré mi rutina Llegaré a casa Comeré Y me pondré A A estudiar Y el punto de cruz Pues a partir de septiembre Pues no lo sé Si seguiré Con algo A lo mejor Con lo Con lo básico Que Con lo que estoy haciendo Con mis amigas Si Podré Seguir con eso O Tendré que dejarlo No lo sé No lo sé No sé Pero bueno Tampoco me lo quiero plantear No Voy a poner ahora En esas Cada cosa A su tiempo No adelantemos Y Pues eso Que os quería contar Y os quería contar Más cosas Pero Cuando haga borda Lo tengo que decir Pero no Ahora me pongo Y como no llevo ningún guión Pues eso me pasa Que Que se me olvida todo He estado Veo Veo vídeos vuestros Los de avances Que me pierden Me encantan Los vídeos de avances Y me da pena Porque sé que ahora Está muy de moda Los directos Pero Que no me da tiempo No No encuentro el momento No encuentro el momento De meterme ninguno Es que no No tengo tiempo No tengo tiempo Es Es como una frase Hecha que parece Que Que decimos todas Pero es que es así No No tengo tiempo No He visto que os lo pasáis Genial Y de eso se trata Chicas De disfrutar De estar juntas De pasar un rato Agradable De haceros compañía Eso Es Es fundamental En esta comunidad Y en todas ¿Dónde he dejado la aguja? Pero Hola ¿Qué he hecho con la aguja? Pero bueno Se acabó de cortar el hilo ¿Qué has hecho? Uy De verdad Ay Aquí abajo De verdad Si es que Tengo un problema Es que En cuanto no dejo las cosas En el sitio Que las suelo dejar Bueno El móvil Mirad Yo llevo un reloj De estos Estos Vamos Mirad Estos ¿Vale? Y yo siempre Cuando Cuando tengo que renovar El reloj Siempre pido Dos cosas fundamentales Para mí Una Que tenga Altavoz Y otra Que tenga Búsqueda Del móvil Porque Una de las funciones Que más uso del reloj Es la búsqueda del móvil Y altavoz Porque como Hay veces que me llaman Y no encuentro el móvil Pues que lo pueda Si no tiene altavoz Como me pasa Una vez que me regaló Uno y marido sin altavoz Le dije No, cámbiamelo Porque yo con esto No quiero Si no tiene altavoz Pues no No puedo contestar En la llamada Estoy tan lejos de esto Que no sé ni las que Tengo que hacer Ni las que he hecho Bueno Pues el caso Que Que soy un desastre No sé por qué Os he hecho el reloj Sí, por eso Por lo del móvil Que pierdo las cosas Que Como no las deje En el sitio Adecuado Y es que el móvil Yo no sé por qué Lo llevo en la mano Y lo voy dejando En sitios Que cuando Uso el reloj Para encontrarlo Digo Pero En qué momento He decidido yo Dejar aquí el móvil Otra vez el chatarrero A mí no me parece esto normal Es que No sé Vamos Tanta chatarra Tenemos que No sé No sé si lo veis De verdad En fin Sí, sí Venga chatarrero Oiga Mi otro perro Que se nos fue En junio Zarco Era un Tenía mezcla de Mastín y Malamuten Y Cuando oía al chatarrero Pero Le oía Que nosotros Todavía Ni sabíamos que venía Le aullaba Me hacía mucha gracia Porque los vecinos Sabían que venía El chatarrero Por mi perro Pero a lo mejor Venía luego A los diez minutos Pero él ya Le oía Y aullaba Y este no El rolo no Este no lo he hecho Al rolo no No le importa nada El chatarrero Le da igual Y nada Pues No puedo haceros vídeos Tengo cantidad de ideas De Cosas De tutoriales Pero es que No veo el momento Si es que Es que Si me pusiera a hacer Esos vídeos Y tal No cosería Y la verdad Que a mí Mi hobby es coser Entonces Pues eso Hago el vídeo De avances Y Bueno Pues si puedo Algún borda Y chimpún Ya no No puedo hacer nada Sé que hay ahora Un cantidad de canales De verdad Que me encantaría Poder verlos todos Pero es que No puedo Entonces Veo algunos Hay en otros Que los veo en la tele Un rato por la tarde Y no puedo Luego se me Se me olvida Dejar comentario Siempre que me acuerdo Dejo comentario O O intento tener el móvil cerca Y decir Venga voy a dejar Pero hay veces Que claro Estoy bordando Y digo Claro Es que Tengo que dejar De bordar Claro Búscate el móvil Qué locura Y nada Entre que veo series O O me pongo vídeos Pero claro Me pongo sobre todo Vídeos Cuando están los avances Cuánto tiempo llevo Cuando están los avances Y Claro Cuando ya A primeros de media Se acaban todos los avances Pues ya Ya no me da tiempo A ver otros vídeos Y He visto un montón De series Pero Acá Mismo No Ahora estoy viendo Versalles Que me está gustando Lo que pasa Mirar En mi casa Yo Puedo ver series Yo todas las que quiera Porque no soy muy exigente Las veo Luego si me gustan más Y otras me gustan menos Pero no soy exigente Pero mi marido Es muy particular Para ver las series Y las películas Solo le gusta un tipo De serie De película Entonces ver algo Con él Es muy complicado Entonces Pues lo que hago es Tengo series Que veo Solas Luego series Que veo Con mi marido Y con mis hijas No tengo ningún problema Ahora no vemos Porque ahora Laura también está estudiando La mayor Entonces Es más complicado Pero Yo sola Puedo ver Todas las series Que quiera Y Y ahora ya os digo Estoy viendo Versalles Me vi por fin La séptima temporada De Eulander Que estoy terminando El libro El noveno Porque después De los ocho primeros Que sacó Diana Gabaldón Sacó Un noveno Que creo que se titula Cuéntaselo a las abejas O algo así Y me queda un 2% Porque yo leo en el ebook Y me da una pena No os lo podéis imaginar Dicen que va a ser Un décimo libro Pero me da rabia Porque como yo tengo Esta memoria de pez Que tengo Pues digo Lo mismo Si se espera mucho Sacarlo Ya no me acuerdo De cómo terminó El noveno Me gusta que estén Todos los libros De una colección Juntos Pero bueno Los ocho primeros Como sí que estaban Pues nada Dije Empecé Llevo varios años Leyéndome Los libros De un lander De hecho Tengo para leerme Cantidad de libros Pero Como estaba con estos Pues ya está Ya estoy terminando Y voy a empezar La trilogía De Juan Gómez Jurado Tengo muchos para leer La verdad Y muchos preciosos Y De cosas de nuestra Quiero leerme Ay ¿Cómo se llama? El de Lucía De menudo numerito De la villa de las telas Ese no sé ¿Segundo? No es ese Ay no me acuerdo Bueno No sé No No recuerdo ahora Pero quiero leérmelo Esperar un momentito A ver Que ya lo he buscado Los Son Siete agujas de coser El primero que saco Y luego ha sacado Los días que cosemos juntas Eso Lo de la villa de las telas Es otra Es otra Es otra Es otra escritora A ver Lo voy a buscar también Porque no me gusta Decir cosas Que luego no No sé ni lo que estoy diciendo A ver Y Pues eso Que tengo Tengo muchos libros Así para leer Pero Pero realmente Me apetece leer estos La trilogía De la villa de las telas Sí Es esta Que es de Ahí Anja Jacob Anja Jacob Se escribe Que es La villa de las telas Las hijas de la villa de las telas Y el legado De la villa de las telas Esos los tengo Vamos Los Todos Hay muchos que los tengo en libro Porque se los regalo a mi madre Y mi madre alterna La lectura en libro Con el ebook Pero yo Yo soy de ebook Me he acostumbrado Y me gusta leer en ebook Sí Que muy bonito El olor al libro Y tal Pero Lo siento Pero Soy de ebook No me va a convencer nadie Ni yo voy a convencer A los que os gusta leer el libro Y ya está Y Y nada De series ya os digo Estoy viendo Pero he visto muchas Y era por Digo Joder Podía Recomendar Bueno Como la mayoría de series Que nosotros vemos Son de Netflix Porque antes también tenía HBO y Disney Pero ahora solo tengo Pues Netflix Pues hemos visto Recientemente así He visto el caso Asunta Yo he visto Sola Entre Tierras Que me encanta Es de la actriz esta Ay que es Me acuerdo del apellido Y no del nombre Megan Fontaner Creo que es Está muy bien A mí me ha gustado Pero ve mi marido Pues por ejemplo Vimos las tres temporadas De la caza Que ella también es la protagonista Y a ellos Eso sí lo vio mi marido Pero esta de Entre Tierras La he visto yo sola Hemos visto juntos House Que yo la había visto hace tiempo Pero no a lo mejor todos los capítulos Sino de vez en cuando uno Y la hemos estado viendo Todas las temporadas Las ocho que tiene Pero capítulo a capítulo La verdad que Está bien Pero en las últimas temporadas Ya cansa un poquito A mí por lo menos Empecé a ver Gentleman Pero quería que la viera él Y lo que hago Es que le pongo el primer episodio Y si veo que no le gusta Pues luego ya la tengo yo para ver Pero no hemos tenido tiempo todavía De ponernos juntos a verla Y de Gentleman no os puedo decir mucho Porque aparte que a mí no me gusta hacer spoiler No me gusta decir de lo que trata Os puedo decir Mira me ha gustado o no me ha gustado Pero ojo como luego todo esto es tan relativo Porque ¿Sabéis lo que me pasa últimamente? Que he escuchado a chicas Hablar de libros O de series Y A mí no me gusta eso No me gusta que me digas Pues trata de tal Y de cual Y de no sé qué Y de no sé cuánto Y de tal Y empiezan a meter ellas Información Que piensan Que no están dando Pero que estás dando una información Que a mí me parece Digo Es que yo creo que esta información Es innecesaria de dar Por eso yo prefiero no meter la pata Os puedo decir Si se desarrolla en esta época O tal Pero ya está Y en Gentleman Solo he visto el primer episodio Y lo único que os puedo decir Que es lo que pone en la En las hipnosis Es que A ver Porque así Bueno pues No sé Es que no No recuerdo ahora En qué época Está Está basada Pero es Esta Se ve como El protagonista Esta Es un Creo que es un casco azul De estos Que Está en el ejército Y le llaman Que su padre Se está muriendo Y bueno Pues le deja toda la herencia A él Que es el segundo Es un duque Su padre Y le deja toda la herencia A él Por delante Del primogénito Y ya está Ya no os digo nada más Porque eso es lo que pone En las hipnosis Y está bien Está bien A mí No sé A mí El primer capítulo Por lo menos me gustó Luego Vimos Esto es serio Película Película Nadie Me gustó Me gustó Me gustó Está No sé si viene aquí Algo de signosis Bueno Una de las películas De acción Más entretenidas En mucho tiempo La verdad Que está muy entretenida Y a mí Me gustó Que hemos visto más Así que os pueda Bueno Las de Dune Que yo no las había visto Pero bueno Son demasiado futuristas Para mí No No es de lo que más Me guste No No Está bien Pero vamos Y de series Que he visto más Empezamos a ver El otro día Mi reno de peluche Pero yo me quedé dormida Entonces No os puedo decir nada Y Versalles A mí sí que me está gustando Mi marido Dice que no Que no soporta Con ver cómo vivía Esta gente Que no Que no No le apetece ver Sus tonterías Entonces pues nada No No la vemos Bueno La veo yo Y Sí que tenía más Que deciros De series que he visto Pero no sé Ah bueno He empezado a ver también Bueno es que yo Lo veo todo La verdad Son ratitos Que tengo por la tarde Que veo que no hay vídeos Pero digo Tengo dos horas Me pongo a bordar Y digo Pero yo no sé bordar En silencio Ni con música Ni radio Yo tiene que ser Con algo visual Que aunque parezca Que no lo veo Dice mi marido Es que no lo veo Sí 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 lo veo Y es La edad de oro O la edad de oro O la edad dorada La edad dorada creo Pero esa la estoy viendo En una aplicación Porque no 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 está en Netflix Y está bien Es como tipo Los Bridgerton Algo así Que por cierto Empieza en el día 16 En cuatro días Tenemos la tercera temporada De los Bridgerton Y nada Sobre ese tema Tampoco tengo mucho Que añadir Así que yo creo Que voy a empezar A cortar Porque ya os he contado Lo del gimnasio Ya os he contado Todo Lo que quiero empezar Que quiero empezar Ya os he dicho Pues un Dos heaven Estoy loca Dos heaven Y Ay ¿Cómo se llama? Y un kit de Lucas De Lucas Sí Creo que es de Lucas Y Y de momento Es eso lo que quiero Lo que voy a hacer Voy a pedir los hilos Royal En Aliexpress Porque me estuvo diciendo Rebeca De bordando conmigo Que Ella los había probado Y que Le gustaban mucho Y Joder Hay una diferencia De precio A ver Está más barato Los CXD Pero Quiero probarlos Quiero probarlos Porque Los heaven Que quiero empezar Los voy a empezar En AIDA 18 Y el CXD En AIDA 18 No me gusta No me gusta Como queda En AIDA 14 Y en 16 Me encanta Pero en 18 No porque hace Como Pegotitos Y a mí No me gusta Cuando Quedan como Pegotitos Y una hebra Yo creo que No quedaría bien Vamos A mí no me gusta Como queda Que habrá gente Que lo haga Y le quede divino Para su gusto Pero para el mío No me gusta Entonces voy a probar Los Royal Estos Salen Muy bien De precio Un poco más caros Que CXC Pero infinitamente Más baratos Que DMC Así que pues Voy a pedir Para el heaven Que tengo clarísimo Desde hace ya Varios años Que lo quiero empezar Me sigue gustando Muchísimo Así que voy a Voy a A pedirlos Y ya os diré Cuando lleguen No voy a hacer Vídeos De comienzo De labores Ni nada Como hacía antes Que si de compras A no ser que tenga Algo muy muy así Digo Ay Pero a lo mejor Lo meto en un En un borda O lo meto En un vídeo De avances Porque Ya no No es como antes El tiempo Para mí Ahora es oro Y tengo que Que aprovechar Pues para hacer Lo que más me gusta Y lo que más me gusta Que es Bordar Y bueno Y ahora estoy Con la jardinería Que Estoy Que siempre No me ocupaba De A ver No que tenga Un jardín Pero bueno Tengo plantas Y Las dejaba ahí Las regaba Mi marido Tal Pero yo no les daba El cuidado Que merecían Y este año Pues me he propuesto Lo he limpiado todo Quiero ahora plantar Plantitas nuevas Me he comprado Una hortensia Espectacular Color azul Preciosa Y bueno Pues Le he comprado El 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 azuleador Que se llama Para que sigan Quedándose azules Las florecitas Le he comprado Fertilizante Bueno Estoy Estoy ahí también Y eso también Lleva tiempo Entonces Todo Pues Se puede hacer Si te sabes Organizar Muy muy bien Pero hay cosas Que tienes que dejar Pasar Y yo antes Pues a lo mejor Usaba mucho tiempo Para que si el vídeo Que si el 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 tutorial Que si no sé cuánto Y ahora bueno Pues ese vídeo Pues lo invierto En disfrutar De lo que De lo que más Me gusta Y nada Yo creo que Hasta aquí Hemos llegado Que disfrutéis Mucho Que hagáis Lo que creáis Conveniente Que tenéis que hacer Sin tener que Escuchar Las opiniones Bueno Podéis escuchar Opiniones Pero que Que nos dirijan Que Cada persona Nos gustan Unos temas Una Una forma De hacer Las cosas Y que tú Puedes escuchar A los demás Pero no Que te impongan ¿Vale? Eso es súper importante Que ya tenemos Una edad Que lo que nos gusta Nos gusta Y lo que no nos gusta No nos gusta Y ya está Que se puede cambiar Pues sí Pero sinceramente Cambio Porque tú Quieras cambiar No porque los demás Quieran que tú cambies Y si estamos En un constante cambio Si yo Digo No voy a hacer Heaven Ahora digo Lo voy a hacer Ahora No me gusta eso Ahora sí me gusta Estamos en un constante Cambio Pero sin imposiciones Por favor Y Y nada Que Hakuna Matata Vive Y deja vivir Que seáis felices Haciendo lo que Verdaderamente Os apetezca Besitos Nos vemos pronto